Pasamos a una muy buena noticia. Finalmente se logró quórum y se logró una nueva conformación de una comisión que va a administrar el Hogar de Niños Divina Misericordia de Jesús. 36 personas se dieron cita el pasado sábado en horas de la tarde en las instalaciones del hogar para desarrollar la asamblea. Mañana se va a realizar la distribución de cargos. Nosotros hicimos una entrevista con Otto Knebel, un integrante de la comisión hace más de 20 años que está trabajando a favor del Hogar de Niños. Nos dio su nota. Sí, realmente en la tercera convocatoria logramos la cantidad más o menos de gente para integrar la comisión directiva. Si no se armaba la comisión tendríamos que estar entregando. Mucho que ya estamos, como en mi caso, hace 20 años que estoy en la comisión. Y mi intención era dar oportunidad a otra gente que ingrese y que trabaje con los hijos. La convocatoria se hizo en el Hogar de Niños y participaron 36 personas como para integrar la comisión. ¿Cómo quedó conformada finalmente la comisión? No se hizo todavía la distribución de cargos. Esa reunión se hace mañana, donde estaríamos nosotros entregando todo lo que sea libro y balance de la comisión saliente. Y bueno, ahí sí la comisión se va a formar. Lo que sí se hizo ahora es nombrar los titulares y suplentes para la distribución de cargos que se hace mañana en la primera reunión. Lo bueno, y yo siempre digo que hay gente que ya se habían apartado para tomar un tiempo de descanso, y ahora vuelven a integrar la comisión y entraron gente nueva y también gente joven. Por eso digo, una vez que uno está en la comisión directiva, por más que se vaya, tome un descanso, un tiempito, vuelve. En el caso mismo de que una persona grande, como Juan Leiva, que estuvo conmigo en otras comisiones, volvió a integrar el grupo de los titulares como para integrar la comisión. Eso es bueno. Yo siempre digo, una vez que uno entra al hogar de niños, no sale más.